Hola Pablo, soy Javier Torrente, ex entrenador de New Soul Boys. Sé que sos hincha de fútbol, hincha de Boca, y bueno, te mandamos mucha fuerza. Sabemos que la operación salió bien, sabemos que estás recuperándote y esperemos que pronto pueda volver a disfrutar de los partidos de fútbol de Boca que te gusta. Dayer Boca ganó y sigue en carrera por el campeonato.